Primero que tengan muy buenas noches, estoy contentísimo de poder estar aquí. No se imaginan la alegría inmensa que me han regalado todos ustedes, el público, los medios y todo mi país, por permitirme ser parte de esta tremenda fiesta, y sobre todo aquí en el Bicentenario. Quiero pedirles que el primer aplauso de esta noche se lo regalen a los chicos de la orquesta que me acompañan. Y a todos, a través de ellos digo, a todos los de mi equipo. Muchas gracias por estar conmigo. ¿Están cansados o no? Vamos a bailar, vamos a pasarlo bien. Esta canción va con todo el corazón, sigue la cumbia, sigue la música y dice así. Del señor Manuel Alejandro, esta canción hermosa. Vamos a recordar, vamos a cantar, que dice así. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera cómica, te has reglido de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti, y no te importo nada. Látima, has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río. Y me río, me río, me río. Y me río, me río, tendría que llorar por ti, como dice, y me río como un beso. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una. Tendría que llorar por ti, como dice, y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me iría. Y sí, el señor José Antonio López, que se llama, a llorar, a otra parte, eso. Y sí, claro que estoy llorando, pero es que acaso esperabas que hiciera una fiesta, como despedida, para aplaudir que te vas. Te estoy siendo mi vida, y al irte me falla, por pedirle a Dios que te bendiga, ay, no, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte, hoy te ríes en mí, no te duele dejarte, pero vas a volverme a buscar, te advierto que voy a vengarte. Te vas a avanzar en el suelo, por Dios se lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo, me bendigará con un beso en mis labios, siempre rogará que le toque mis manos, que voy a gozar, y cuando vengas llorando, me voy a volar, y al verte arrasando, me arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme, es que al volver te mande a llorar a otra parte. Sí, claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida, aplaudir que te vas. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.